Uy, sí que me gusta. A ver, ¿qué tal se ve? Sí, me gusta, me gusta. Y aquí el mico, podríamos correrlo un poco más para adelante. ¡Hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos a mi canal. Me encontramos de nuevo en AR. Nos encontramos en la serie de ARPAR. Seguimos con el terrario. En el capítulo anterior estuvimos construyendo todo este edificio por acá. Y en el capítulo de hoy vamos a intentar terminarlo. Así que ya tengo preparadas algunas cositas para agilizar el paso. Entonces, sabemos que ahora aquí vamos a poner estos por acá. Esto ya creo que me van sobrando. Vamos a quitarlas porque ya vemos que los siguientes son todos grandes. Entonces, hasta acá van los pequeños. Sí, no estoy mal. Sí, todos los que tengo acá son grandes. Aunque no he mirado los siguientes a estos. Vamos a mirar de todas maneras ya que estamos acá. A ver los que siguen si son grandes o pequeños. Hicimos hasta este. Sigue este, ¿no? Creo que... Monkey Habitat. Creo que ya lo hice. No, sí, ya lo tengo. Este es el que necesito. Panda Habitat. Ahí está el panda. Cabe Terrarium. Vamos a poner este por acá. A ver qué tan grande es. Uy, es gigantesco también. Estos son más grandes de lo que parecen. O sea, no nos podemos confiar de que son terrarios pequeños, sino que hay unos terrarios gigantescos. Hicimos el de Cabe Terrarium. Sí, también lo tengo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Este es pingüino. Ahí está el pingüino. Bien. Este es del Snack Terrarium. Creo que todos son grandes. De aquí para allá todos son grandes. Vamos a hallarnos estos y vamos a ir acomodando por allá. Entonces, vamos a... Los que tenemos acá no son muy grandes, así que los podemos ir acomodando. Y para la parte de arriba podemos montar los otros. Entonces, este es de los... Vamos a ponerlo por acá. Creo que a esta distancia sería perfecto. Ah, me gusta. Están bien bonitos estos bichos. Aquí hay uno durmiendo y por acá hay una mantis chiquitica. Uh, genial. Aquí está la araña. Bien, bien, bien. Veamos el siguiente. Este es uno de los pandas. Este es muy grande. Este es el del Weaver. Que haría bien acá. Uy, pero el de Weaver de hielo. No, este me lo llevo. Aquí no me gusta. De pronto el de... El panda. Y es que... A ver, aquí hay un terrario. Este no caería acá. Sería mejor llevarlo por la otra parte. Aquí este es acuático. No, estos acuáticos me quedan mejor con los acuáticos. A ver, es más. Esta araña me la voy a llevar porque no queda bien acá. Este es el agua. Bien. Serpiente. Vamos a tener que hacer una pequeña reforma. Este es de bosque. Este sí lo podemos dejar acá. Y ponerlo acá. Hay que quitar esta cosa de acá. Ahí queda bien ubicado. Sí queda un poquito volando, pero bueno. Y podríamos ubicar este acá. No, este no. El de los micos. Este no es el de los micos. Este es el de los micos. Este sí quedaría bien acá. Y estos sí iban todos combinados. A ver, este es de las ranas. Me queda bien con el dimorfodón y con la serpiente. Pero este es más como para el agua. Entonces este lo podemos quitar. ¿Sí? Y podríamos acomodar este. Vamos a coger este de la araña. Snake araña. Y la vamos a correr un poco más para acá. Así, de esta manera. Es más que cada uno ocupe una sola mesita. Ahora, el dimetrodón. Vamos a poner el dimetrodón. Lo acomodamos bien para acá. Eso, así. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles tenemos más para acá? Este es de peces. También es de peces. Todos estos son de animales acuáticos. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Pingüino. De tierra. Tortugas. Araña. Snatterrario. Aunque es que la araña podría quedar bien ahí. No, vamos a dejarlo por ahí. Y entonces vamos a seguir elaborando por acá arriba. Hay que seguir el segundo piso para escribir las escaleras por acá. ¿Pesó mucho? Sí, pesó mucho. Tengo que dejar algunos de estos terrarios para seguir la construcción. Entonces voy a dejar todos estos. No, no los quiero dejar acá. Los voy a dejar en donde están. Vamos a ponerlos por acá adentro. Vamos a dejar todo esto. Quito todo esto. Eso, me lo quito de acá. Y los paso para acá. Eso. Y lo que voy a hacer es coger unos cuantos de estos, 100 de estos. No puedo con 100. ¿Puedo con 50? Tampoco puedo con 50. Dividir 10. ¿Puedo con 10? Con 40. Sí, perfecto. Entonces me voy con estos 40 porque para la parte de acá. Es que también deberíamos poner la misma acá. Así como dice allá, en el lado de allá. Voy a poner una parte elevada acá. Eso. Así de esta manera. Que va a ser el área del segundo piso. Eso. Ahí. Bueno, yo la puse ahí en la puerta. Entonces hacia acá. Entonces para este lado ahí lo que es como los weavers. Bueno. Bueno. Hay que ver qué terrarios tenemos primero. Sé que hay una parte acuática que la voy a poner aquí al lado derecho. Acá. Acá. Eso. Aquí. Aquí. Perfecto. No sé si esta distancia me dé lo que necesito. Vamos a entrar al terrario. Por acá. Subimos por acá. Y no. Yo creo que esto le hace falta más distancia. Uy. Este nido ahí. Casi me lo pego. Pero yo en la cara. Aquí. Aquí. Eso. Le falta. Le falta. Yo creo que otra hilera. Y queda perfecto. Eso. Yo creo que con esa hilera queda bien. Vamos a meterle por acá. Y me quedé sin cimientos. Vamos a coger unas cuantas paredes. Veamos cuántas paredes puedo coger yo de acá. A ver. Paredes. 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 100 paredes. No creo que pueda con tantas paredes. Vamos a dividirla por lo menos a la mitad. Ni siquiera la mitad. Toca dividirla un poco más. A ver. Esto lo dejo acá. Vamos a dividir. Y vamos a poner solo 10 de estas. 10. 10. Perfecto. Así que vamos 10. Y con esas sí puedo que. Sí las puedo cargar. Yo creo que. Apenas. Entonces vamos a cogerlas y nos las llevamos. Uy. 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 Acá. Para acá. Maldita sea. No me dejas pasar. Listo. Ahora sí. Voy a entrar por aquí. Vamos a empezar a poner paredes. A lo loco. Voy a puñar todo esto de paredes. Me estoy pegando mucho al borde. Casi que me pego a la muralla. Listo. Y aquí hacemos lo mismo. Ay. No iba ahí. Le recogemos esto. Acá. Hacia arriba. Y aquí tiene que ir una rampla. Aunque. Bueno. Digamos que sí. Vamos a coger por acá una rampla. Esto desde afuera. Como se ve. Esto desde afuera. No me gusta. Acá vamos a se ve. Necesito acomodar este terrario un poco más hacia afuera. Acá. Me gustaría que tuviera una saliente. Sí. Vamos a hacer esto acá. A ver si tengo algunos pisos de madera. O techos de madera por lo menos. Cualquiera de las dos me sirve. Pisos, pisos. No. Paredes de madera lo que voy a hacer. Pero me voy a hacer una S más. Pistola para recoger. Y no botar las cosas. Una de estas. Sí. Vamos a utilizar paredes de madera. Que por cierto no veo ninguna por acá. ¿Será que no tengo? Paredes de madera. No tengo. Uy. Eso está mal. Madera. Paredes. Vamos a hacer unas 50 paredes de madera. Fabricar 50. Listo. Y lo que voy a hacer es recoger esto. Y voy a llevarme unos cuantos cerrarios mientras tanto. Voy a llevarme los acuáticos que dijimos. Este es de agua. Este es de agua. Panda. Desierto. No. Acuario. Este es acuario. Skid. Creo que sí. No sé qué carajo sea. Tierra. Y pingüino. Listo. Vamos a llevarnos estos. Esto por este lado no me gusta. Lo vamos a cambiar un poco. Vamos a poner algo de madera. Para que se vea mucho mejor. Entramos por acá. Por aquí subo. Quitamos estos. Esto lo voy a poner de otro pipo. Pero este que está acá atrás sí lo podemos dejar así. Entonces vamos a ubicar esto. De esta manera. Yo creo que. No sé qué tan alto. Qué tan bajo. Ay. Que lo rompo. Esto es bien abajo en el submarino. Vamos a poner este primero. Y lo vamos a correr. Como por acá. Hasta por acá. Ahí. Sí. Queda mucho mejor. Perfecto. Y este otro. Será que me cabe acá. Creo que. Me queda un poco salido. No hay que correrle un poco más para la derecha. Otro poco para la derecha. Si pudiera visualizarlo. Sería mucho más fácil de poner. Y quedó exactamente donde lo dejé. Ay. Otras me están muriendo de hambre. Porque siempre me muero de hambre. Aprovechemos y ponemos esto. Necesitaba una rampa y no la traje. A ver. A ver. Pusco la rampa. Pusco la rampa. La rampa de madera. Acá. Una cuantas de estas. Cojo la carne. Yo tenía mi carne por acá. Y la dejé. Yo creo que la dejé acá arriba. ¿Dónde está? Ay. No tengo carne. ¿What up? No tengo carne. Entonces comemos carne de esto. Para que no nos moramos. Aunque sea de hambre. Y va a coger. Ya se me olvidó. Aquí va a coger yo. Techos. Techos. Llevanos los techos. Ya que los tenemos acá. Divir la mitad. La rampa. Y las paredes de madera. Aunque yo creo que ya no puedo cargar con tantas paredes. Tres paredes de madera. ¿What? ¿Y por qué? Ah. Si están acá. Uy. Ya no puedo con tantas. ¿Qué pasó? ¿Qué pesa tanto? Divir a la mitad. Divir. A la mitad. Eso. Eso me lo llevo. Eso también. Y esto. No. No creo que me quepa la mitad de él. Este. A ver. Vamos a ver. Entramos por acá. Me gusta. Me gusta. Y subimos por acá. ¿Cierto? Si lo pongo acá muy salido. No se va a notar. Ay. Otra vez me está muriendo de hambre. A ver. Dijimos que la última vez. Quedó. Muy pegado. Hacia acá. Yo creo que por ahí queda perfecto. Listo. Y ahora. Corramos este un poco. Queda remontado uno sobre el otro. Por lo visto. Sí que el cáncer queda remontado. Hay que correrlo un poquito para acá. Ahí. Uy. Ahí ya. Casi que perfecto. Me faltó correrlo un poquito más. Ahí. Como si lo hubiera medido. Ahí quedó perfecto. Listo. Esto hay que ponerle techo para que coja algo de vida. Ponerle techo a esto. Un poquito más techos. Necesito comida. Bien. Y ponerle rampa acá también. Eso. Ponemos acá. La escalera. Y que se sube el siguiente piso. Acá piso de madera. Ya sé que me estoy muriendo de hambre. No me molestes. Acá. Esto lo quería poner de esta manera. Así. Quedar hacia adentro para que por fuera se vea bonito. Y es que por dentro también se ve perfecto. Listo. Y no puedo más. Ya me gusta. Aunque traspasar de lado a lado. Me gustaría que. Digamos meterle algo de piedra por detrás. Es para que se diera todavía mejor. Sí. Podemos hacer eso. Veamos. Traigámonos también el hábitat del panda. Y yo creo que. Esto tiene fruta. Carne cocinada. Vamos a ver si me posee una fogata. Yo no sé qué se pasa con toda mi carne. Que yo tenía un montón de carne cocinada. Oye. Parmemos fruta entonces. Pero no puedo recogerla con este. Fruta. Vamos a coger toda la fruta que podamos mientras tanto para embolotar el hambre. Eso. Listo. Entonces si iba a cogerle el hábitat del panda. E iba a coger otras paredes de madera. Veamos. Paredes de madera. ¿Dónde están? Por acá. Perfecto. El hábitat del panda. Voy a llevar el panda. Voy a llevarlo por acá. Tortugas. Pingüinos. Las tortugas también me las llevo. Y iba a hacer otra cosa. Iba a tener algo de decoración. No sé si la tengo acá. La tengo así acá. De pronto rocas. Rocas por la parte de atrás. O arbustos. Vamos a llegar de esta roca a ver qué pasa. Si puedo concargarla con ella. Sí. Porque es que bueno. Para los terrarios. Estos pequeñitos. No importa tanto que se vea la parte de atrás. Porque se vea hasta bien. O podríamos agregarle esto por acá atrás. A esto para que le dé un contraste muy interesante. Si lo pongo así. ¿Cómo se ve? No se ve ni tan mal. Vamos a ponerlo sobre acá. El podemos cada traspasar hasta el otro lado. A ver. Acomódate. Acá. Y ahora ya me quedé encerrado. Así de esta manera. Uy. Sí que me gusta. A ver. ¿Qué tal se ve? Sí. Me gusta. Me gusta. Y aquí el mico. Podríamos correrle un poco más para adelante. De pronto si traigo otro tipo de roca. Para darle algo de. A ver. El mico. ¿Qué se hizo el mico? Eso. Y queda el mico. Y el fondo. Claro. Queda mucho mejor. Aunque este tipo de roca me gustaría cambiarlo. Bueno. Ahorita buscamos otro tipo de roca. A ver qué encontramos. Entonces. Esto lo que va a hacer es correrlo. Pero toca contra una pared. Ese es el problema. Que si lo ponga contra esto. Igual toca contra una pared. ¿No? Ahí esto quedaría como más para disimular. Que cualquier otra cosa. Eso. Pero no. Igual no podemos hacer nada. Porque ya me di cuenta que. Ah bueno. Casi. Aquí sí que sí que puedo hacer. Uy. Claro. Mejora. No interviene tanto. Y me gusta la sensación que da. Esto hacia acá. Esto hacia adentro. Ni que era así. ¿Dónde está esto? Hacia acá. Hacia adentro. Eso. Y acá. Hacia adentro. Eso. Ya me quedé sin piedras. Pero si me gusta la sensación que da. Así. Así sí que me gusta. Se ve interesante. Aquí. ¿Qué tal? Listo. Perfecto. Entonces. Entonces. Teríamos que tener acá. El de las. Estos bichos. Vamos a ponerlo. Aquí en esta esquina. Aquí se va a tener más de esa piedra. Más. Será que es muy complicado de hacer. Vamos a mirar una cosa. Pero. Estaba. Probando unas cosas nuevas. Encontré. Este. También es de la decoración. Que me puede. Servir para poner. Estos techos. La verdad. Me parece que estos techos. Se ven súper geniales. Voy a utilizar unos cuantos de estos techos. O mejor. Cuánto nos cuesta hacer uno de estos. Y también tenemos. Aquí hay una fuente. Vamos a poner esta fuente. Esta fuente. Me gusta. Para ponerla. Aquí en el medio. En la parte de aquí abajo. Por acá. Eso. Algo así. Eso tiene agua. No tiene agua. Creo que si tiene agua. No se nota mucho. Pero ahí. Tiene agua fluyendo. Ahora. Vamos a utilizar. Ahora. Vamos a poner unos cuantos techos de estos. Intercalados con los techos normales. Vamos a coger este. Y pongo un techo normal. No se si lo tenga acá. Creo que no. Stomp. Techo normal. Techo normal. Donde carajos estás. Acá. Vamos a ubicar uno. Para ponerlo. Exactamente. En esta área. Veamos si. Uy. No me quedo muy abajo. ¿Por qué carajos me quedo muy abajo? Pero si lo acabo de poner. ¿Por qué? Ahí. Eso. Lo que voy a hacer es llenar esta área. Así. De esta manera. También puse unos al frente. Que la verdad. Me gustó. Me encantó. Cómo quedó. Entonces ahí. Ya le vamos dando más forma a esto. Uy. No puedo salir. Acá está. O sea. Ya tiene más forma de terrario. Ya vamos a ir agregándole cositas. Agregándole muchas más cositas. ¿Esto qué es? Este es el de. Esto va para arriba. Y vamos a coger unas cuantas piedras de las que dijimos antes. A ver si las cojo. Por acá las tengo listas. Me traje varios tipos de piedra. Es solamente una cosa muy interesante. Que no se han de ponerla. Pero la debemos poner. Que es este bicho gigantesco. Entonces lo podemos poner por acá por un lado. Puede ser. Bueno. En alguna parte lo vamos a ubicar. Esto lo vamos a ubicar recientemente por acá por el terrario. Entonces. Vamos a ubicar. Aquí va a ser. Pared normal. Pared normal. De hecho. Estos. Estos a menos se iba a ubicar. Esto lo dejo acá. Esto lo dejo acá. Y las piedras. Que dije que me hallaron unas cuantas dones que las puse. Estas piedras las puse por acá. 15 de estas ya pesan demasiado. 10. Con 10 de estas. ¿Sí? Con 10. Esto me gusta porque da la sensación de esto. Y es más. Se pueden poner así en diagonal. Dándole una vista súper impresionante a esto. Me encanta. Me encanta. Aquí así. Esto. Que sigan acá. Lo malo es que no se va a ver la fuente. Yo creo que esto es mejor quitar el de acá. Y ponérselo. Aquí, aquí, aquí. Eso. O no. Quitemos este. Y pongamos la fuente más adelantico. Así. De esta manera. Eso, eso. Así, así me gusta. Aquí tenemos que poner uno de los cerrarios. No sé cuál fue. Dijimos que el del panda. Bueno, el del panda no lo tengo acá en este momento. Para que se sube. Y por acá. Bueno, esto hay que llenarlo de techos. Y de piedras. Vamos a llenar esta parte de acá. Vamos con piedras. Es que pongo las piedras. Más que todo. Para que genere el efecto que. Eso. Y ponemos. ¿Qué es el terrario? Nueve. Esas son las tortuguitas. Este hay que ponerlo sobre algo. ¿Dónde es el terrario? Grande. Creo que era este. Acuarium. Sí. Este también es acuario. Este es el hábitat del panda. ¿Será que lo pongo? Vamos a ver una cosa. Que es tan grande es. Si me cabe acá abajo. Lo voy a poner acá abajo. Veamos. Uy, uy. Aquí, aquí. No, que no me quede tan atrás. De pronto más para esta esquina. Podría ponerlo. Me quedó. Fue en diagonal. Y es que es demasiado grande. Me estorba. De pronto sí lo acomodo. Bien para esta esquina. Y lo pongo en línea recta. Podría quedar bien. Sí. Esta fuente. La pongo acá en el medio. Porque corría, correrlo más para atrás. Más para atrás. Demasiado atrás. ¿Qué tal por ahí? Por ahí ya me quedo otra vez de lados. Porque no sé cómo voy a ponerlo para que no quede tan de lados. Aquí así. Aquí. Ahí. Y ahí. Y sigue quedando de lados. ¿Por qué carajos queda de lados? Y ahora. Sí quedó. Ahora sí quedó recto. Eso. Esta fuente no me convence ahí. Pero bueno. Ahí más o menos. Pero acá tenemos un panda. Bien. Hay que poner las rocas detrás. Para que se vea aún todavía mejor. Hacia acá. Eso. No, pero voy a ponerla hasta allá atrás. Tengo que mandarme desde atrás. ¿Y eso es un panda? Parece un oso normal. Pero sigamos poniéndolos de acá arriba. A ver. Este dijimos que le íbamos a poner por acá más o menos. Quiero poner esto aquí así. Y combinarlo con otras piedras. Pero es que ¿qué otras piedras podría utilizar? Habría que utilizar otra cosa diferente para poder hacer eso. Pero bueno. Vamos a mandar esto por aquí. Este es uno acuático también. Con peces. Estos peces son más normalitos que los anteriores. Este se puede poner más para atrás. Este lo podemos poner como por acá. Eso. ¿Será? ¿O lo podemos poner más separado también? No necesariamente tienen que estar todos tan pegados. Así de esta manera. Uy. Pero queda. Bueno. No queda tan mal. Queda ahí perfecto. Listo. Vamos a ver qué más tenemos por acá que podemos utilizar. Ese chivarnet me asustó. Veamos. Tenemos algunas de estas. ¿Qué podemos poner? Sí. Esto sería interesante poner. A ver si lo ponemos de por este lado. Podríamos poner unas sillas de estas. Esto como que siga un orden. Algo así, ¿no? Podríamos poner unas cuantas sillas por acá. Eso. Aquí así. Y vamos por unos techos. Techos, techos, techos. A ver. Cogemos los techos de este lado. ¿Cuántos techos me puedo llevar? Techos de piedra. Catorce. Me llevo todo esto. Quita, quita. Y lo que voy a hacer es. Ya tiene más pinta. Este terrario ya va cogiendo. Me gusta como va cogiendo. Ya. El estilo. A ver. Vamos a poner esto por acá. A ver. Todos los techos que pueda. Aquí no puede ir techo. Porque si no me estorbo en la cabeza. Ah. Que soy inteligente. No puede ser. La voy desde arriba. Rompí el este sin querer. Pero cogí el que no era. Eso. Y aquí. El que techo que necesito. Necesito que vaya por acá. Eso. De esta manera. Este techo no iba acá. Aquí iba techo normal. A ver si cogemos techo. Por acá. Techos de estructuras. Eavey. No. Eavey no era. Decorativo. Muebles. Fountain. Fences. No encuentro en donde encontré eso ahora. Está en clash. Esto. Necesito de estos. Cuatro techos. Cinco techos. No puedo hacer más. Y ya me quedé sin cristal. Me llevo todos estos. Veamos pues que logramos con esto. A ver. Aquí. 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 Hay que poner más para acá. Vamos a ver si logro poner otros de estos. Necesito una mesita porque. Esto no lo puedo poner. Fizz. Esto lo podemos poner por aquí. Esta puerta no sé si me sirva. Y. Yo creo que. No voy a poder poner. Estructuras. Class. Necesito diez de estos. Cinco de estos. Estos salen automáticos. ¿Y dónde quedaron? Un espacio para acá. Y quedan acá en el primero. Veamos si los podemos poner. Ahora sí. Aquí. Aquí. Este me quedó montado. ¿Por qué me quedó remontado? Ahí sí. Y este también me quedó remontado. Perfecto. Ahora sí. Están como quería que quedaran. Vamos a entrar por aquí. Por abajo. Veamos qué tal. Vamos a poner esta pared. Y lo malo es que por aquí. Entra algo de luz. Pero lo bueno es que. Bueno. Ya va quedando. Ya casi. Yo creo que. Vamos a dejarlo por ahí. Aquí en esta parte. Vamos a sentarnos por acá. Para que veamos un poco. Lo que es. El. Bueno. El terrario. La parte subterránea. Aquí vamos a tener toda la parte acuática. Ya tenemos techo. Ya tenemos todo. Creo que entra demasiada luz. Pero bueno. Debe ser por algo que nos está haciendo mal. Entonces. Pues. A ver. Espero les haya gustado. Espero no se aburrido. Y nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias.